Bueno, después de tantos meses de trabajo, este es el gran día para nosotros. Es muy importante por lo que es la asociación, los apicofón. Este logro para nosotros es una parte trascendental en nuestra asociación. El trabajo en conjunto que hicimos, queremos demostrar, aparte de lo que es la fábrica de viviendas, es lo que da la asociatividad, trabajar asociados, incorporar a las pymes y micro pymes para lograr estos objetivos. Este no es el proyecto de una empresa, sino que confluyen varias empresas que aportaron capital para hacer realidad este proyecto. Sí, somos 7 empresas que aportamos el capital con el respaldo de la provincia de Misiones, que nos dio el trabajo para ir solventando esto. Entregamos ya más de 7.000 viviendas, 6.500, 7.000 viviendas en la provincia de Misiones. Y la fábrica va a empezar a trabajar con un cupo de 870 viviendas en Itáinbeguazú. Y estamos esperando alguna obra también en Nación, que estamos trabajando para mitigar un poco la problemática de la zona del Chaco y Santa Fe, de las inundaciones. Bueno, cuando se empezó a proyectar esta planta, se hablaba mucho de aquella promesa de Nación de destinar el 10% de todas las viviendas construidas por planes de vivienda a hacerlas con madera. ¿Eso había generado una expectativa muy grande en el sector que había una demanda importante? ¿Esto se está produciendo? Bueno, el tema del 10%, a veces decimos el 10% de nada es nada. Hace unos años que no tenemos inicio de obra. Creemos que ahora sí vamos a empezar con esta impronta que le estamos dando. El Gobierno Nacional también ahora se comprometió ya a dar inicio de algunas obras para otras provincias, que es lo que más nos interesa. Nosotros estamos preparados para trabajar en distintas calidades de casa, viviendas sociales, viviendas de alta prestación. Y también viviendas para exportar. Esta fábrica puede llegar a fabricar viviendas de hasta tres pisos. ¿Cuáles son las características técnicas de esta fábrica? Bueno, como ves, es una tecnología alemana de marca Weiman, que es una tecnología de punta. Es una inversión muy importante con algunos componentes nacionales. La inversión muy grande también fue en 8.000, 7.500 metros de galpón, como ves, y los pisos. Todo mano de obra de acá de Misiones. Tenemos un puente de grúa muy importante que es nacional también. Y bueno, toda la infraestructura, que por ahí algunas cosas todavía nos faltan, pero vamos a ir haciendo en el transcurso que tengamos trabajo. ¿Cuánta inversión hay acá adentro? Bueno, y calculamos que al terminar la inversión va a ser 10 millones de dólares. ¿Cuál es la capacidad de producción que tiene esta planta? Bueno, viviendas de 40 metros cuadrados, más o menos 5.000 viviendas al año. Los técnicos alemanes nos están diciendo que puede llegar a ser más, porque le hemos incorporado un poco más de tecnología a la que nosotros hemos visto en Alemania y en Brasil. Entonces, creemos que nosotros, nuestra foresta industria, principalmente la industria de Misiones, una industria muy preparada, está exportando. Entonces, entraría mucha madera de calidad y calibrada, que es lo que por ahí frena un poco la producción. Pero como el empresario misionero está preparado para estas calidades, creemos que va a andar un poco más rápido. ¿Materia prima como para abastecer a esta fábrica hay? Sí, por supuesto. Esta fábrica, en lo que es la foresta industria, es un granito de arena. Nosotros tenemos 1.100.000 hectáreas entre Misiones y Corrientes. Estamos teniendo muchos rollos en los montes sin poder elaborar, porque no tenemos tanta demanda. Entonces, tenemos asegurado eso. ¿Hay materia prima certificada, que por ahí es lo que piden los mercados externos? Por supuesto, estamos en un trabajo de certificación también de toda la cadena de custodia. Estamos trabajando fuertemente en la capacitación de todo nuestro personal técnico y jerárquico para lograr eso. Desde Apicofón estamos haciendo, con las dos o tres normas que hay, estamos trabajando muy fuertemente para ir mejorando y para poder entrar a otros mercados mundiales. Usted habló de viviendas de obra pública, ¿piensan también en el cliente privado? Bueno, cuando empezamos este proyecto, habíamos hablado con desarrolladores privados y el Banco Nación, que estábamos preparados para trabajar con los planes del Procrear. El tema es financiero, ¿no es cierto? Que hoy eso es un obstáculo para nosotros. A estas altas tasas es imposible financiar y la gente tomar los créditos. La plata está, pero a este costo es imposible financiar una vivienda. ¿Pero tendrán alguna gama de productos para el comprador privado? Sí, estamos trabajando ya. Tenemos productos, tenemos algunas muestras en algunos countries ya hechas y ahora productos de estas fábricas, calculamos que en 60, 90 días vamos a tener algunos modelos de mayor envergadura para poder mostrar. No, no es cierto.